La primera vez en la playa, vamos amigos! El hotel está súper fresco aquí es casi 5 minutos creo, más o menos aquí el alma qué lindo este hotel grande qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo ¡Méa! ¡Méa! ¿Quieres ir donde tu papá? Mira, ahí está en el agua. ¡Pero con cuidado! ¡Sí, con cuidado! ¡Ahí donde! ¡Hasta luego! ¡Méa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sύ no! ¡Rajaja! ¡Rajaja! ¡El quieres ira! ¡Rajaja! ¡Rajaja! ¡Ay, qué bonito! ¿Te entró arena en la boca? ¡Alto! ¡Alto! ¡Aber bebebebebebe! ¡Qué espectacular! ¡Gracias para mi esposa para esos días! Gracias.